Volviendo al equipo del argentino, más allá de los tres jugadores que te hacen falta en distintas líneas, ¿a dónde estás apuntando más específicamente para encontrar la característica, el planteo táctico que vos pretendés? No, yo creo que los tres nos están faltando, sí o sí. ¿En las tres líneas? Sí, sí, el central, el volante por afuera, que pueda jugar indistintamente por un lado u otro, y el punto. Claro, no, pero lo que me refería yo, dentro de las tres líneas, ¿a cuál de ellas? ¿A cuál de las líneas es la que tenés que apuntar más ahora en este momento, donde ves que el equipo por ahí puede tener alguna falencia más? No sé si falencia, sí... O está al menos punto, digamos. Mirá, hoy por hoy la urgencia es un central, ya que a costa debe dos fechas de suspensión. Así que, pero también necesitas adelante y quiero otro volante, así que son los tres lugares que hoy nos hace falta. La incorporación de Moino es un hombre experimentado, que cuando vino a jugar con ustedes aquí inclusive se peleó con todos los que pudo. Me parece que eso le va a sumar a Atenas temperamento, oficio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, es un tipo de buena presencia, buena talla. Se lo ve un chico muy aplicado, muy profesional. Y después yo lo que pretendo de un defensor es juego aéreo, que mano a mano gane, que sea fuerte y después listo. Yo no quiero que ponga pase gol o que salga con la galera del bastón. Que se la pueda dar a un compañero y nada más. Si vemos los centrales de hoy con 39 años, casi 40 figuras que abre, tampoco podemos pedir que sea el Maradona jugando a dos, ¿no? No, pero es que la verdad, yo hay veces cuando uno dice, ¿qué pretenden de un dos, de un seis? Que la tire lejos y arriba. No, 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 tampoco eso. Yo quiero que se la dé un compañero. Ahora sí, hay veces que estás apremiado y tenés que pinchar una nube, pero... En una palabra que no sea daltónico, que se la dé el mismo color de camiseta. Claro, pero fundamentalmente que vos que ganés en el mano a mano, que tengas buen juego aéreo y seas fuerte. Después, bueno, está el temperamento, el carácter, que puedas tener vos de mando. Pero en el juego en sí, lo que uno pretende de un defensor, lo primero que tiene que hacer es defender. Seguro. ¿Qué es Díaz, esta cara nueva, de cuál se tienen buenas referencias? Jesús es un volante que yo lo tuve, lo conozco de Bolivia, lo tuve en Temperley. Es un jugador con mucho traje, muy dinámico de meter y que a la hora de pasarla sabe dar un pase. Volvemos a lo mismo. Yo soy un volante central, pretendo que la pueda dar a un compañero por abajo, prolijo y nada más. Yo no le voy a decir, sacate tres de encima y habilítalo a Gato. Para eso están los otros, ¿no? Claro. Enganchelo. Yo creo que todo a partir de saber cada uno para qué está. Entonces, a partir de ahí ya vas armando el equipo. Puede ser un muy buen complemento con Fones en el medio, en caso de que sean los dos titulares que uno supone. Sí, sí, podemos jugar con 2-5, podemos jugar con un enganche. Eso se verá. Y el mejor dibujo que nos quede será ese. De acuerdo al rival y partido que sean también, ¿no? Sí, no sé si no soy de cambiar partido a partido según el rival. Veo qué funciona mejor. Si con un 4-4-2 o con un enganche, eso se verá. Ha vuelto, por decirlo entre comillas, de alguna manera, Julián Pescara, un hombre que tuvo momentos muy importantes en Atenas, pero que por allí en otros no pudo hacer pretemporada, no estuvo bien desde lo físico. Hoy está trabajando, visto desde afuera, me parece que también puede ser uno de los hombres que puede marcar una diferencia en el buen juego, ¿no? Sí, Julián hace dos años, creo que no hace pretemporada, terminó los últimos partidos casi sin entrenar por lesión, pero tenía que seguir jugando. Entonces yo creo que esto le va a venir muy bien y puede ser el jugador, el fino, digamos el distinto. Y yo creo que lo va a ser. El que te puede jugar de enganche o de volante por afuera sin necesidad. El jugador de enganche, arrancando más atrás como un doble 5 y salir a jugar. No, Julián es muy importante para nosotros. Es un jugador que ha demostrado que estando bien físicamente puede dar mucho. Sí, sí, sí. No estando bien físicamente en el fútbol de hoy no se puede. Y es imposible, por eso está pretemporada, le está viniendo muy bien a él. Decías recién de los tres que estás buscando en Buenos Aires, ¿ya tenés hablado alguno? No hace falta que me tires nombre, pero tenés más o menos. Sí, más o menos, pero no hay nada concreto. Lo he hablado, estamos ahí, tratar de ponernos de acuerdo, tanto en cuestiones de fútbol, que pueda decidirse a venir para acá y después tendrá que hablar con los dirigentes también. Seguro, ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿qué, digamos, qué expectativa tenés? Porque con esto del cambio que va a haber, digamos, con tantos invitados, vos que sos un hombre que tenés muchos años de fútbol, que has pasado por el grande, por el no tan grande, digo, has estado en el fútbol mayor, ahora trabajás con los argentinos y todo eso, ¿qué te hace pensar? ¿Que esto va a perder nivel o que se va a ver favorecido, digamos, en el aspecto, en el costo? Sí, yo creo que la verdad, no sé si va a perder nivel, creo que seriedad pierde, porque hoy han invitado... Es una forma de perder nivel también, ¿eh? Sí, sí, tenés razón, han invitado equipos que descendieron, entonces es como que vos decís... Claro, vos te mataste hasta la última fecha... No, y aparte hoy, vos arrancás una temporada nueva, te estás matando de entrar jugadores que hoy día, vos sabés lo que es los costos, las viviendas, y vos decís, escuchame, ¿y esto para qué sirve? Sí, obvio, todos queremos tratar de pegar el salto para arriba, pero ¿y si no? Este es como que pierde el sentido, que descendés, es todo lo mismo, juegan todos. Exacto, ¿no? Porque fíjate vos que en el caso del poste se habla, no hay nada oficial todavía, pero medios de Buenos Aires que están muy metidos en el tema, hablan de una posible invitación, no tengo nada contropósito, al contrario, es una institución grande, que queda muy cerca, inclusive cómodo para ir a jugar y todo, pero claro, Atenas, como vos lo decís, estuviste peleando hasta la última fecha para salvar la categoría, y después estás igual que otro que se fue al descenso. Claro, claro, estamos hablando desde lo deportivo. Exacto. Obviamente que está bueno que jueguen todos, que todos tengan las mismas posibilidades, pero bueno, tiene que haber los premios y los castigos, si no, pierde un poco de emotividad, eso te lleva a lo que decías vos recién, de nivel, es un todo, se hace un poquito de todo. Me da la impresión...